bueno, vamos a hacer el desayuno yankee esto tipo son cosas de papa en argentina que es un desayuno te comes un café y una tostada si? ah, que hay que darme un tostadas? si, ahora tenemos tostadas y vos, Chops, que vas a hacer? yo voy a hacer breakfast sandwiches breakfast sandwiches como de starbucks con un vaso voy a hacer como un... tremendo saco todo de tostadas un poco más uno de veces, hago como dos huevos estamos haciendo dos se llama canadian bacon es un cosa de los Estados Unidos, es re rico y huevos y tostadas voy a hacer un breakfast sandwich de starbucks perfecto ah, tambien tienes un peanut butter jelly no, que ha... tres... 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 mas miren como quedaron nuestros sándwiches rico ¿Cómo se llama eso? Se llama hash brown Son tipo las 10 de la mañana Pero nada Quiero disfrutar el sol Y después vamos a Entrar para el shopping Bueno, le voy a hacer el outfit Vamos ahí Sorry Jeff Estamos en un local que me mostró Sophie Solo me compre cosas en sale Lo obvio Porque en Sepa le acabo de dejar un suelto Estamos yendo a Victoria's Secret a Urban Y nos vamos a comer A comer ¿Cómo se llama el lugar? Shufu Que rico Estoy en Urban probandome ropa Chicos, esto es todo rojo Me voy a comprar esta hincha Bueno, el primer día tranquilo de las chicas Tranquilas Tranquilas, tranquila Chicos, estoy toda roja Pero bueno Venimos al super... No puede ser, supermercado de Estados Unidos Lo divertidos que son Bueno, ya estamos volviendo ¿Qué hora es? ¿Las 8? Ahora son las 8 Chicos, chicos Chicos, te gustaron Vamos a fijaros, seguramente hice un montón de pasos hoy Así que comimos un montón Hice un muy buena compra Caminamos un montón Puedo hacer haul en TikTok Así que vayan a verlo Y si me porté una uña chicos, estaba comprando tangas Re triste No te confierma, se fue lucha a cuidarla Pobre ¡Nuro! Good morning Vamos a un shopping No, a un outlet Del lujo Mis primos se fueron A un camp Obvio, re yanquis Tienen tipo en la semana Como si fuese una colonia Pero re cheta Tipo, que juegan al baseball Y todos deportes así Tipo Bueno Como el de juego de gemelas Y hoy tienen eso Así que no van a estar Así que voy con Susu Mi abuela Chicos, estrené mi lip combo nuevo Que me compré allá en Sephora Amor Es mi outfit Es por desayunar Está divino el día Tenemos una hora de viaje hasta El shopping este Así que bueno Nos vemos tan más Turn left On Skyline Blvd Ya llegamos al morro Ya llegamos al morro Es re lindo Azul Azul lejos Azul, no? Si Soy un sapo Y rápido Y seguir del shopping Haciendo las 4 Estoy toda chivana Haciendo el calor que hace Finalzó el día de shopping Susu está haciendo un último local Y yo me vine al auto Me duele mucho las patas Y los brazos de las bolsas Miren lo que las tengo Todas Cortaron toda la circulación No, 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 no Esos tendrían tigas más grandes Dejó de perdearlo Sofía Pobre chico Bueno Hoy nos vamos a San José, no? A San José Al shopping Y a comer No, no No Hoy llegan mis tíos Que estaban de viaje Llego a ser mi primo Así que estamos todos Y el viernes nos vamos para Malibu Me arremató Que susu Bueno Estamos yendo al shopping Con Tommy Y mi otro primo Y vamos a comer ahí Y nada Ahí está el shopping Solo ahí Miren que lindo que es Miren que lindo que es Miren Miren ¿Adónde? Todo ahí atrás No, no Es divino Ya volvimos de comer Y fui entonces a comprar cosas Yo me quedé acá afuera Con las bolsas Porque no puedo gastar más hoy Y aparte estoy cansada Así que Me quedo acá Heladito ¿Vos qué tengo aparte de los víctiles? Es un boba Un boba Un boba Hoy aprendí que es Es como un yogur ¿Qué era? No, es tipo un té De fruta ¿Un té? Lo que quiera Puede ser un cubo Y ponen Son tipo pelotitas ¿Pelotitas de qué? Pelotitas de tapioca Sí, tapioca Bueno, llegamos Hice mi haul para TikTok Y estuve con el teléfono hasta recién Edíte mi vlog Estoy re cansada En un rato ya, mis tíos Cuidado No le cambiemos Ah, trafica alfajores Sí Yo te... Seguro que... Vlog no es filmé nada Eh... Codimos comida mexicana Y nos vamos a Stanford A recorrer No sé que hay en Stanford Pero bueno, vamos a recorrer Y fala Elского Esquad造 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 Tu... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.